Memo y Naye Pasan también empatados A la semifinal del día de mañana De Guatemala A decir ojo A la semifinal del día de mañana En el primer lugar Había Había un empate Pero había El tema es que por un error que hubo Dentro de la coreografía En vez de ya después de la soma En vez de pasar a la final Pasan a la semifinal Porque a la final únicamente Para que no sean tan competidores Se quedan únicamente una sola pareja De esta noche Así que pasa también A la semifinal del día de mañana De Oaxaca A la semifinal del día de mañana ¿No ven que no se oye los de Guatemala? Ok, la pareja que pasa directamente a la final del día sábado son representando a Puebla y a Guajara, ¡Rani Friar! ¡Fuerte aplauso para nuestras parejas que avanzan! ¡Fuerte aplauso para todas las parejas que participaron esta noche! ¡Y bueno, los dejamos!